El song está como beso que rompe el cliente Venga, venga, venga Debra de los demás romperos Si hagan Yo pequeño le yo con un beso Los romperos, para ti, venga Debra de los demás romperos Yo cantaba que en el rumbo Con aquella tarde Con los solíces de vida de amor Me conquistaste Es esa tarde no comienzo en ti Entonces están en su padre rodin Consuelo tu me cuido Y ahora me doy Que lo puedo vivir y sin ti Que lo puedo vivir y sin ti Yo tengo un rumbo Si me llame de ti Que me llame de ti El día de con tu amor Te he jazado Le dame tu presencia El pueblo del mirador ¡Vamos! 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 ¡Vamos haciendo bailando!